Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja, acompañado por Gregorio Tulemonde. A Gregorio ya le conocéis porque, bueno, pues le he entrevistado hace años de manera escrita. Le hice también una entrevista cuando estuve en su casa, en Pereira, donde está ahora mismo, Pereira, que está en Colombia. Y también mostré parte de su colección. Y la cuestión es que ha vuelto a venir Gregorio Tulemonde al blog numismático porque esa colección de moneda de plata colombiana, tanto virreinal como republicana, sale ahora a la venta en Daniel Frank Sedgwick. Se va a vender en la subasta que organiza Sedgwick para los días 2 y 3 de noviembre de 2023. Entonces, bueno, pues pocas veces está la oportunidad de traer un excedente de una gran colección y pues traigo a Gregorio Tulemonde, como no podía ser de otra manera, porque así podemos aprender todos de cómo él ha montado esta colección. Así que, bueno, pues sin más, Gregorio, hola, buenos días para ti y buenas tardes aquí en España. Buenas tardes para ti y buenos días para mí, buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Muy bien, hay que decir que, a ver, Gregorio, ¿cómo es que tú ahora has sacado la colección esta que me enseñaste a la venta? Ah, y resulta que no me lo comentaste cuando estuve yo allí en mayo. ¿Qué pasó? Mira, tú sabes que, o como te dije, o como todos sabrán, mi colección fue robada. La mayoría de mi colección me fue robada hace exactamente cuatro años, en el 2019, en noviembre del 2019. Y desde entonces, pues yo siempre albergaba la esperanza, de algún modo, que la colección reapareciese y pudiese readquirirla de algún modo. Han pasado ya cuatro años y esto no hay ni rastros de la misma. Y, pensándolo bien, la colección quedó truncada, recortada, en una parte muy importante. Y, pues, no, esto hace que la colección ya no era lo que hubiera debido, lo que fue. Y, se presentó la oportunidad, o después de pensarlo mucho, decidí que era el momento de venderla. Eso no quiere decir que no siga buscando el resto de la colección, pero de todas maneras, la colección se, ya se, ya, 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 es decir, no era lo que solía ser. Entonces, he decidido vender aquello que me quedó, es decir, todo lo que es equivalente a coronas o duros, como lo llamarían en España, que fue lo que me quedó. Y toda la denominación equivalente a medio real, tanto en el caso de los duros y de los medios reales, o cinco centavos, sería toda la colección. Y, en el caso de un real, sí me quedaron más la mayoría de las monedas coloniales. Entonces, eso fue lo que me, literalmente, me dejaron los ladrones del rock, que no se lo alcanzaron a llevar. Entonces, he decidido que ya es tiempo de dedicarme a otras faenas numismáticas y que esto, pues, es decir, debe salir y debe venderse para que otros lo disfruten como lo disfrute yo. Bueno, hay que decir que, bueno, esto supone una colección impresionante, a pesar de que esté truncada, como dice Gregorio. O sea, no están todas las que fueron por ese robo maldito, pero, bueno, sí que están las monedas de tipo duro que las grabé cuando estuve allí, en Pereira, contigo, donde estás tú ahora mismo. Las grabé en mano. Fue un vídeo espectacular. Mucha gente hizo muchísimos comentarios y demás. Y entonces, yo aquí voy a aprovechar también aquí el juego este. Por un lado, os voy a mostrar las monedas en la página web de Sedwick, que es donde se están subastando. Y, por otro lado, las monedas aquellas donde haya podido grabar, las voy a mostrar aquí arriba. De tal manera que, bueno, pues vais a poder ver la misma moneda en la fotografía que acompaña Sedwick, que es muy buena. Y también en el vídeo que hice yo, que, bueno, pues, que buenamente hice lo que puede. De tal, bueno, entonces, yo creo que así podemos ver las monedas. A pesar de que algunos no estén interesados en estas monedas, que algunos que no estén oyendo digan, bueno, pero yo no puedo pujar por estas monedas en, a lo mejor, por una cuestión de costes. Yo os invito a que veis, escuchéis la conversación porque vais a ver cómo se colecciona. Gregorio es un auténtico maestro del coleccionismo y vais a ver cómo él entiende la numismática, vais a ver cómo él explica cada una de estas monedas, que es algo espectacular. Por cierto, que también hice una entrevista a Gregorio sobre estas entrevistas de la serie Así Colecciona. Os dejo en la descripción de este vídeo el vídeo que hice sobre los duros de Gregorio. También os dejo la entrevista que le hice de Así Colecciona. Y vamos, sin más dilación, vámonos a echar un vistazo a las monedas, Gregorio. Para ello, mirad, estamos en la página web de Sedwick. Bien, entonces, lo que hay que hacer es entrar aquí en Treasure Auctions. Y dentro de Treasure Auctions está en la tercera sesión. Que, bueno, hay diferentes sesiones entre los días 2 y 3 de noviembre. Por cierto, no lo he dicho, pero se puede pujar perfectamente desde España. Sedwick manda a España y, de hecho, los mecenas del blog numismático siempre hacemos una compra conjunta para, de esa forma, ahorrarnos portes. Así que, si sois mecenas del blog numismático, que sepáis que yo os puedo gestionar la importación a España. Porque, bueno, pues ya lo gestiono yo para todos los mecenas. Bueno, pues entonces, aquí está esta sesión. Tiene un recorrido la numismática internacional. Entonces, empieza por Argentina, porque el recorrido es alfabético. Y creo recordar que era en la pestaña 4. Aquí está Chile. Que, por cierto, hay muy buenas monedas también de Chile y de otros países, por supuesto. Y aquí está China. Y después de China viene Colombia. Y aquí es donde arranca, en el lote 1105, la colección de Gregorio Tulemonde. Que, como veis a ver, esto va a ser una oportunidad de décadas. Entonces, Gregorio, vaya forma de empezar. ¿Un columnario de Nuevo Reino, nada menos? Sí, señor. Bueno, yo creo que simplemente, a medida de introducción, pequeña introducción, la idea, amiga, de coleccionar era, pues, una idea de coleccionar la mejor moneda que pudiese realmente caer en mis manos. Y estudiar muy a fondo el mercado de cada una de las monedas, teniendo en cuenta que, pues, es decir, tratando de identificar cuántas monedas se conocían de cada una de estas monedas y cuántas se encontraban en estados similares o mejores a las mías. Y esto es, esto siempre fue un estudio muy profundo, estudio que trataré de transmitirlo en lo largo de la entrevista, que no solo se trata de una moneda específica de la que vamos a hablar, sino una moneda dentro del conjunto de aquellas que, de las que existen para ese tipo o ese año particular. Entonces, entrando en 1759, esta es una moneda, es un columnario de Nuevo Reino. Estos columnarios, solo se conocen columnarios de Nuevo Reino de cuatro fechas. Es 1759 esta, 1770, de la cual hablaremos en el próximo ejemplar, y dos ejemplos, y una moneda de dos años, que son 1760 y 1762. 1760 y 162 es más anecdótico, porque en la del 70 solo se conocen dos ejemplares, uno de ellos en estado absolutamente atroz, y en la del 62 se conocen cuatro ejemplares. Entonces, uno de los cuales se encuentra en el Museo Numismático del Banco de la República. En Colombia. Entonces, este ejemplar, concretamente, es el mejor que yo haya logrado conseguir. Este ejemplar tiene una historia bastante completa, puesto que esta moneda, y aquí estoy revisando un poco mis notas, esta moneda fue subastada por, la compré en Ibercoin en el año 2014, pero tiene una gran historia, puesto que viene de la colección de Emilio Ortiz Emo, la colección Emo, que fue una de las grandes colecciones latinoamericanas, vendida en el año 91 por UBS, y posteriormente fue subastada después por Aureo, y hizo parte de la colección de Rafael Tauler. Entonces, ha pasado por las manos de Emilio Ortiz, Rafael Tauler, y llegó a mis manos. De este año solo se conocen unos 15 o 20 ejemplares, y todos ellos son muy raros y muy apetecidos por el mercado. Eso es esencialmente lo que te podría, digamos, en rápidamente decir sobre este ejemplar de concreto. Has dicho que se subastó en Aureo, se subastó en Ibercoin, o sea, lo digo porque no haya confusión, pero sí, y además aparece en el Calvetó, nada menos, o sea, que es un ejemplar magnífico, con el Calvetó, que sigue siendo un catálogo de referencia, aparece este ejemplar en concreto. Bueno. Sí, señor, se me olvidó decirte, esta es la moneda que aparece en la colección Calvetó, es decir, en la, perdón, en el listado, en el catálogo de Calvetó. Y cuando... De los columnarios de las monedas de ocho reales latinoamericanos. Cuando te entrevisté allí en Pereira, hablabas de que tenías un montón de catálogos de subastas desde los años 50, 60, incluso a veces hasta el siglo XIX, y estos catálogos entiendo que los he estudiado con muchísimo detalle para poder saber por qué manos ha pasado una misma moneda y también saber cuántas monedas hay de cara. Entonces, claro, aquí, esto que dices de que pasó por Rafael Tauler y luego antes había pasado por la colección Emo, eso, digamos que lo has sido tú el que lo has investigado o te ha venido dado por alguien. Sí, pues es decir, podemos hablar, yo, yo, y de nuevo me pongo totalmente a la disposición de los compradores en esta subasta que se quieran acercar de mí para darles mayor información sobre cada una de las monedas. Pero para darte un pequeño ejemplo, para no aburrir a todos aquellos que nos escuchan, quiero decirte, por ejemplo, que en esta, mira, yo te doy un ejemplo, una moneda de 1.759 de 8 reales, por ejemplo, yo tengo aquí anotado un ejemplar, una subastada por Bonhams, que era un subastador en los años 70, que venía de la colección Ray Patterson, vendida en 07.96 en Berefine, con un estimado de 12.000 a 15.000 libras esterlinas. Se subasta de nuevo esa misma moneda por Pontirio, y está catalogada en este caso como XF en enero del 2003, en la colección de Alexander Patterson. Entonces, se puede ver, digamos, que hay un historial de yo seguir cada una de las monedas, no solo cuántas existen, sino que en qué estado se vendieron, cuántos se vendieron, cómo se vendieron. En este caso, la última vez que se vendió esa moneda, se vendió en el año 2003, en enero del 2003, por Pontirio, por un precio de 21.850 dólares. Entonces, puede uno perfectamente identificar no solo mi moneda, sino el conjunto de todas las de 1.759 que existen, y haciéndoles el seguimiento a todas y a cada una de ellas. Eso fue lo que yo traté de hacer cuando coleccionaba mi colección. Claro, y de esa forma, a lo largo de décadas, has podido ir seleccionando lo mejor de cada una, de cada tipo. Dices, no, mira, yo quiero el columnario de 1.759, pero me espero a que aparezca el ejemplar tal, o un ejemplar en esta calidad, porque sé que no los hay mejores. Y eso me introdujo también a colecciones, no solo, sino también a mirar, qué eran esas colecciones. Aquí hablo de una colección Ray Patterson, era una colección muy importante. Veo que la de Liam Eisner, que se vendió por Stacks, estaba en AU58, en el mismo estado que esta. Esa colección era de Howard Hurst, entonces me interesó saber qué era la colección de Howard Hurst. Entonces me identifiqué, busqué los catálogos, qué era esa colección vendida, por qué se vendió, dónde se vendió, cómo, es decir, no solo, es decir, habría un mundo de posibilidades diferentes de identificar estas monedas y era lo que a mí me interesaba en realidad. No solo la moneda en sí, sino todo lo que venía alrededor de las monedas, toda la historia de las monedas espesas. Bueno, y hablando de moneda con mucha historia, vamos al siguiente lote, que es el de 1770, que es un columnario, bueno, mítico, y además que, bueno, cuando mostré este ejemplar, en el vídeo, hubo muchísimos comentarios sobre este ejemplar en concreto. ¿Qué me iba a decir a mí? Que a los pocos meses iba a estar en la venta, y que además también, cuando lo publicó Sedwick, que fue el primer adelanto que hizo, el primer ejemplar de toda la subasta que puso como adelanto, fue justamente este columnario, también hubo un montón de comentarios. Entonces, ¿qué nos puedes contar de él? Porque esto es una delicia, o sea, esto es para mí el mejor columnario que he tenido en las manos, pero con mucha diferencia. Mira, tuve la, es decir, en 1770 no se conocían los columnarios, no se conocían columnarios, en el año, y reitero aquí, esto estamos hablando, de en el año 2005, 2006, salieron un pequeño, un número muy reducido de columnarios de 1770, que salieron a la luz pública, estos en una, salieron a la luz pública, todos sin circular, porque eran absolutamente nuevos, tenemos una historia, además detrás de todo esto, bastante completa. Estos columnarios de 1770, yo tuve la fortuna enorme de adquirir, de ver pasar por mis manos, adquirir y vender, alrededor de 12 de ellos. Esta, la escogí realmente como siendo la más bonita de todos aquellos que pasaron por mis manos. A pesar de lo que diga NGC, que no es la más bonita conocida, ni mucho menos, a mí siempre me quedó apostando que esta era la más linda de todas. ¿Por qué no la califica NGC como la mejor? Porque tiene supuestamente, o no supuestamente, tiene un pequeño golpecito abajo, debajo de las olas, y eso le restó varios puntos. Pero a mí, y esto es la manera como yo coleccionaba, no forzosamente, yo estaba consciente de ese detalle, pero no forzosamente lo hice muy a propósito. Yo coleccioné la que me parecía a mí la más bonita. Puede que hayan otras opiniones y las agencias graduadoras lo digan de otra manera, pero esta sigue siendo la más bonita de todas las que salieron, sin duda alguna. Y es decir, es una moneda absolutamente espectacular y realmente una de las que más me dolió salir de ella. Pero bueno, esta es una moneda brillante, sin circular, preciosa, como si la hubiesen hecho ayer con una, empezando a tomar un tono agradable de colores agradables. Es una moneda preciosísima, preciosísima. Eso es lo que puedo decir. Y bueno, el que la adquiera, tendrá algo que no es muy común. Vemos también que indican, en las cápsulas indican Tulemón de Collection. O sea, que queda bien claro también el pedigrí y la procedencia de cada una de las monedas. Y lo que decías de NGC, bueno, pues aquí está, como digo, el certificado de NGC. Se puede ver en cada una de las monedas. Hay un enlace para poderlo ver. Y aquí podríamos ver cuáles son las monedas encapsuladas por NGC. Y vemos que en este caso, aquí está, tienen un censo donde, vamos a ver si se puede ver, aquí está, hay un censo de que hay cuatro en 63, hay tres en 64 y hay una en 65. Claro, esto es la opinión de NGC, la opinión de Gregorio, pues que a lo mejor ha sido ese toquecito del canto el que le ha hecho que dase 63, pero es que la moneda está bárbara, 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 bárbara. O sea, este toquecito. Es un tema muy complicado de cómo colecciona uno. Entonces, para mí, el hecho de que estuviese centrada, bien acuñada, fuertemente golpeada, etcétera, era mucho más valioso que el pequeño golpecito que tiene o la pequeña cosita que tiene debajo de las olas. Entonces, pero eso ya es opinión de cada uno. Claro. Y es además la parte interesante del coleccionismo, porque al final no todos tenemos que alinearnos con los criterios de otras personas, cada uno tenemos nuestro propio gusto. Entonces, bueno. Y bueno, vemos que también columnarios, aparte de ocho reales, tienes también columnarios de un real y de medio real, que es que esto es todavía más raro. A pesar de que la fama la llevan los ocho reales de nuevo reino, de columnarios de nuevo reino, las denominaciones pequeñas son todavía más raras. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta moneda? Porque así a priori a lo mejor alguien que la ve dice, bueno, pero es que esto está hecho un desastre. ¿Esto cómo vas a coleccionar? Bueno, esta que estás marcando allí es la de un real. La de un real es una moneda extremadamente rara, los columnarios de un real sin perforar. Es decir, yo tuve varias, tengo unos 15 o 20 ejemplares registrados. Es decir, yo no creo que existan más de 15 a 20 ejemplares de los cuales yo diría que 5 o 6 se encuentran sin perforar. Los de resto están perforados. Entonces, esta fue o en el caso concreto tienen marcas en el había unos que tenían digamos grafitis y cosas. Este está entero sin grafitis, sin perforaciones, sin nada. y esto hace que sea una moneda muy escasa y a pesar de su estado que no es ni mucho menos sin circular, es una atrae la atención por el hecho de que está entera y está sana y no ha sido limpiada, no ha sido lavada. Esta es una moneda muy bonita, realmente nunca fui capaz de mejorarla aunque aparecieron algunas, una apareció en muy bonito estado, pues el precio fue ridículo y absurdo. En este caso es una moneda muy bonita y como les digo tiene esta característica que es que está sin... O sea, en este caso tú, como estábamos hablando antes del criterio, tú prefieres monedas que están sin perforar a pesar de que su conservación sea menor que otras que estén perforadas pero más bonitas. Totalmente. Es decir, las monedas que han sido manipuladas con grafitis perforadas siempre tendrán, siempre vendrán después de una moneda que no lo ha sido. Ahí tenemos una que está, no sé si alcanzarás a mostrárselo a todos, a todos, la que está perforada, lamentablemente esta es de 1760, esta moneda es de medio real, la que vimos anteriormente era de uno y esta moneda tiene, lamentablemente se encuentra feamente perforada pero hay que tener la intención de que las monedas de medio real son estas de columnaria, solo se conocen dos y no es solo de esta fecha de 1760, la otra estando en el museo numismático, habiendo sido comprada por el museo numismático en Colombia. En otras palabras, para el que quiera adquirir una moneda, una moneda de medio real columnaria de Colombia y de cualquier fecha, esta es la única disponible en este momento, no hay más, en Colombia no se hicieron, no se hicieron, no conocemos de otra fecha y no conocemos otra diferente a estas, o otras diferentes a la del que está en el museo y esta. Pues eso para mí que era, que tenía una vena de coleccionista completista, pues era, era lo que, era importante coleccionarla, pero si la hubiese conseguido sin perforar, hubiera sido evidentemente mucho mejor. Sobra decir que, y eso es importantísimo, todas las monedas de medio real coloniales de todas las fechas y todas las denominaciones están en la colección. Esta podríamos considerarla como única, pero habrán, porque en la otra no está disponible, nunca lo estará más, y en las otras, hay otras dos que podríamos mirar en algún momento dado que son la del 93 y la del 94 se encuentran, son monedas únicas igualmente. Es decir, yo tuve toda la colección completa de todas las monedas de medio real que existentes, y puedo decirte una cosa, de medio real en Colombia no creo que se conozca más de 150 monedas de medio real de todas las, de todas las fechas confundidas, Bogotá y Popayán en existencia. Son extremadamente raras las de medio real. Entonces, como atractivo, esta es una moneda. Claro, esto a lo mejor hay gente que le sorprende así, dice 1900 dólares que ya va la puja, ¿no? Por una moneda de medio real así chiquitina que está cujereada, que está muy desgastada. Pero es que esto es único en manos privadas. O sea, existen dos ejemplares, uno está en el museo y el otro, pues el que la quiera que la compre. Y es que no hay más. Aquí sí que no digas, es que a mí me gustaría en MBC+, es que no existen. O sea, esto también muestra la gran oportunidad que supone esta colección de Gregorio Tulemonde, que es una oportunidad que se puede dar cada mucho tiempo. Porque, no sé, a lo mejor pasan 30 o 40 años hasta que encontremos un elenco de monedas de estas características, ¿no crees? ¿Tú que has estudiado tantas colecciones? Totalmente. Esta colección, es decir, la de Lía Meisner y la de El Dorado, colección El Dorado, y estas son las dos colecciones más buenas que se han hecho en Colombia, sin duda alguna. Y esto es una oportunidad única. Esta, evidentemente, esta medida es muy rara. Si tú vas a la del 93 o 94, la del 93 o 94, de Medio Real, que no sé si lo podemos mirar. Ah, ella ahí está. Sí, bueno, pero vamos primero a los de Medio Real del 93 y 94, el proyecto. A los de Medio Real, esta moneda, evidentemente, son, es decir, de nuevo reitero, yo creo que de Medio Real no se conocen más de 200 monedas, todas las denominaciones confundidas de Colombia. Entonces, son extremadamente raras. Ahí esta es la que está perforada. Esta es la del 93. Esta es la del 93, esta es única. Esta no la tenía Lía Meisner. No la tenía Lía Meisner. Esta viene de Ortiz Murias, de la colección de Ortiz Murias y venía de una colección vendida por Pontirio por allá en el año, no sé cuánto, 90, 92, 93, hasta ahí logré identificar la fecha. Perteneció a un coleccionista americano, que luego la vendió en Pontirio, la compró Ortiz Murias. Bueno, podemos darle todo el pedigree. Era de una colección y no se conoce más. Y la del 94, que es la fecha siguiente, esta moneda solo se conoce. ¿Este es un real o medio real? Esto es medio real, medio real. Esto es medio real. De esta solo se conoce una, que hasta esta y otra más, y la otra está desaparecida. Cuando colabore con el catálogo de Restrepo, que es un catálogo básico de las monedas colombianas, cuando colabore mucho con esta, no la tenía en ese momento en mi colección y no le pudimos conseguir foto. Entonces, es más, estuvo mucho tiempo vivosa. Pero esta es una moneda extremadamente rara. De nuevo, decir que todas las monedas de medio real son raras, sería, como dicen en Estados Unidos, un understatement. Es decir, son rarísimas todas las de medio real. Sí, y aquí también hay que tener en cuenta una cosa. Nos hemos referido varias veces a la colección de Lía Meissner. Lía Meissner era muy conocida en Colombia, yo diría que en toda Hispanoamérica. Y falleció en el año 2012 esta mujer, vendió su colección, si mal no recuerdo, en 2018. Claro, la cuestión es que en 2018 salió esta colección tan importante. Eso no hace que sean ni más ni menos raras las monedas que aparecen ahora. O sea, si alguien busca en bases de datos, puede decir, ah, bueno, esta moneda parece rara, pero en los últimos seis años ya ha aparecido otro ejemplar. Ya claro, pero es que si en vez de seis agarras 60, a lo mejor también solamente han aparecido ese ejemplar. No sé si me explico. O sea, que ahora resulta que en un tiempo más o menos breve de unos pocos años se van a, o se ha vendido una y ahora se está vendiendo otra colección muy buena de plata virreinal y republicana de Colombia. pero es que luego a lo mejor pasan 50 años y no vuelves a ver un ejemplar así. O resulta que a lo mejor aparece dentro de cinco años más, pero a lo mejor no. Eso es a lo que voy. No sé si tienes experiencias todo al respecto que te haya pasado a veces. Esto es totalmente claro. Es decir, esta moneda yo ni siquiera pensé nunca que la adquiriría. Es decir, porque no se conocía cuando yo pensé no se conocían ni fotos. Apareció una y la logré adquirir. Pero eso es una cosa extraordinaria, única. Es decir, es una oportunidad única que se me da, que se me dio a mí y que creo que quien sea el que la adquiera debería también considerar que es una oportunidad única. Es decir, esto no aparece, esto no es que y uno puede decir no van a aparecer en algún momento de un entierro. De pronto, de pronto aparece en una colección no sé, perdida de una persona que no sé, heredó de su abuelo cinco monedas y aparece una de estas. Es posible, eso ha ocurrido. Pero pues la probabilidad de que eso sea el caso son ínfimas. Entonces, esto es lo que hay y es muy probable las probabilidades dicen que es la única que va a haber, no más. Aquí también, como nos comentaba curiosamente Agustín Augi de Sedwick, hay veces que es más rara la oportunidad de comprarla que la moneda en sí. Porque a lo mejor la próxima oportunidad ya te has muerto para cuando aparezca la siguiente oportunidad ha pasado 60 años y ya estamos todos bajo tierra. Bueno, no vamos a pensar tan lejos. Vámonos a los ocho reales de busto que, claro, no hay ocho reales de busto en la ceca de Nuevo Reino, pero sí que los hay en la ceca de Popayán y son todos ellos raros. Estas eran monedas de plata hechas con la plata que había en la amalgama con el oro. o sea, a la ceca venían bloques de oro donde había ciertos restos de plata y esos ciertos restos de plata los utilizaban para hacer estas monedas. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ellas? Porque son todas ellas muy raras. Sí, lo que tú dices es la rareza de ellas se debe exclusivamente al hecho de que se acuñaron poco. En Popayán se acuñaba como lo mencionas muy claramente con la reducción de la plata que salía del oro y que se acuñaron estas monedas. Todas ellas son raras, la mayoría se conocen de varias fechas de 1811, 1812, 1813. 14, 16 y 20. El 14 es la fecha más común que se ve de cuando en cuando. Pero las demás se conocen pocos ejemplares, probablemente un par de puñados, 10, 20, 30 ejemplares en la mayoría de las fechas. En algunos casos incluso 10 ejemplares es lo sumo que se conocen. Pero todas ellas son absolutamente raras, difíciles y son monedas que circularon, son monedas que circularon, se consiguen rayadas, perforadas en algunos casos, bueno, es decir, no son monedas que se caractericen por estar en muy buenos estados. Ahora, tú tomas, lo que yo logré conseguir pues es lo mejor que conseguí en su momento dado y son monedas que las he querido mucho y las aprecio enormemente. Me estoy fijando por ejemplo en una de las más bonitas en cuanto a conservación, no es la más rara, la de 1814 es la fecha más común dentro de la rareza y creo recordar que 1811 es la siguiente. Esta es una... No, 16, 16 es la más... 14, 16, Vale, pues mira, no tengo yo en... 12, 13 y 20. Vale, pues esta del 11 la tienes muy bonita, muy bonita. Está como XF Details por ciertas rayitas que aparecen y demás. Bueno, esto ya... En el busto, sí, en el busto. Y aquí la parte interesante, a mí me gusta bastante la honestidad de esta colección, porque fijaros, indica en NGC dice que solamente existen dos ejemplares graduados y esta sería un top pop, porque no existe ningún ejemplar mejor, ¿no? Si nos damos aquí al censo, pues podemos ver que... Vamos a ver... Podemos ver que solamente existen dos ejemplares graduados y que XF Details es el mejor ejemplar. Vale, sin embargo, sin embargo, en la descripción no decís de top pop ni cosas así, simplemente decís XF es el graduado más alto, pero no decís que existan muchos, o sea, que no vayan a existir más ejemplares. Quiero decir que aquí está también, yo entiendo yo, tu trabajo detrás, detrás de estas descripciones. Correcto. Yo he colaborado muchísimo y creo que es importante que menciones la honestidad. Es decir, el hecho de que hicieron un top pop no significa realmente, realmente nada, porque, pues es decir, hay otras monedas que se conocen, algunas de las cuales incluso no tenemos fotos de ellas porque fueron vendidas hace muchísimos años. Yo tengo una colección de una vendida de esta fecha por la ANE en junio del año 70, imagínate. Eso, pues es decir, pues es decir, que tengo una fotografiada de Calvetó, Calvetó, pues como lo hablamos hace un momento, era de, eso fue de los años 50. Entonces, muchas de estas notas, ni siquiera sé cómo se compararían hoy con la mía, pero sí, no puedo decir, digamos, esta, lo único que yo puedo decir, esta fue el mejor ejemplar que yo logré adquirir en muchos años y este ejemplar lo adquirí en el año 2004, es decir, hace 19 años, en julio del 2004, en una colección de un coleccionista colombiano que se llamaba Lozano Villegas, fue la mejor que logré conseguir y nunca logré mejorar este ejemplar sustancialmente. Entonces, pero hay que ser honestos, de pronto hay una armada, se vendió una, el día la tenía, el día más no tenía, había una en la colección Portolá, muy importante, que vendió a Ureo, pero pues, es decir, no, o estaban en estado similar a la mía o estaban en estado inferior. Entonces, es lo único que yo puedo certificar es que es la mejor que logré adquirir en mi vida. Bueno, pues eso es mucho para una persona que ha estudiado tanto estas monedas y aquí, ¿qué pasa con esta del 20? porque, claro, esa es la única que está agujereada de todas. La del 20 es un caso muy particular y vamos a entrar un poquito en detalle, estoy aquí mirando mis notas mientras hablamos. La del 20, Adolfo, es una moneda muy rara, es una moneda que normal, siempre se ha dado a la seca de Popayán, aunque sabemos que la seca de Popayán en 1820 realmente realista ya no existía y había sido trasladada a Pasto, donde se acuñó a nombre de Popayán. Entonces, ahí está la seca P que era de Pasto. Esta moneda, probablemente las tropas realistas que acuñaron esto en la ciudad de Pasto, más hacia el sur entre Colombia y el Ecuador, probablemente no tuviesen mucha plata y se llevaron los implementos de la seca. Y es muy posible que lo poquita plata que logras en acuñar la acuñaron en monedas de ocho, de las cuales solo se conocen tres al día de hoy. Se conocen algunas quechadas de 1822, un buen número quechadas de 1822, que tú has hecho varios comentarios sobre esa que dice el rey y la constitución, pero estas no, estas son las que se fueron acuñadas con los troqueles traídos de Popayán y solo se conocen tres. Este ejemplar, un ejemplar en peor estado que se vendió en la colección de Lía Meissner y uno reacuñado por Brasil por una moneda de 960 reyes. Entonces, no se conoce sino tres y a pesar de que esté agujereada, esta es la mejor conocida. Sí, bueno, lo de la ceca de Popayán, Carlos Iza dice que realmente la ceca de pasto es la ceca de Popayán en pasto. ¿No? Y aquí de nuevo vuelvo en el tema de la honestidad porque es que, a ver, esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Fijaros, en NGC es la única graduada por NGC y sin embargo aquí en la descripción te están contando que no, mira, existen dos ejemplares y existe otro ejemplar que está reacuñado por una moneda de 960 reyes. O sea, no se hizo uno o se hizo tres porque por lo mismo simplemente te podría haber puesto única conocida o única en el censo de NGC y ya está. Entonces, bueno, aquí está la parte de la honestidad y luego dices que la has trazado desde una subasta de la ANE del año 75 y luego el espécimen de Armengol que aparece en el libro del duro de Adolfo Herrera del año 14. O sea, esto es un trabajo también de poder tirar del hilo todo lo que has podido, ¿no? Sí, yo, es decir, esto dice que, bueno, es decir, esta fue vendida sabemos, a ver, esta moneda concreta fue vendida y estoy mirando acá por la ANE el 11 de, perdón, el 11 de marzo del año 75, el lote fue el 984 que se vendió en ese momento por 50 mil pesetas. Dice la descripción que es la misma que esta es la misma que aparece en Burcio y Calvetó que en la descripción de la que hizo en la subasta de la ANE se dice que es la misma que había descrito Burcio y en Calvetó y Burcio dice, la menciona en la página 219 y Calvetó la reporta como el número 949 y eso es lo que sabemos. Entonces, hay un, eventualmente podría existir un cuarto ejemplar que es que supuestamente en una colección vendida en España muy célebre de la colección Emilio Carles Torrán que se vendió en el año uy Dios ayúdame Adolfo creo que fue yo sé que fue justo antes de la guerra pero ya cuando no sé creo que fue en el año 36 en París y dice que había una allí pero en esas en ese momento no había fotos no había nada es decir es una descripción uno no sabe además de esta se falsificaron mucho existe unas falsificaciones muy conocidas que tienen ensayadores invertidos nosotros no podemos saber si de pronto esa que se vendió en Carles Torrán no era una de las falsificaciones no tengo ni idea este es el ensayador aparece como MF y las es el orden de los ensayadores en vez de aparecer MF las falsas se ponen FM bueno pues también veis lo importante del pedigrí de ser capaz de trazar la moneda todo lo que puedas y bueno pues esto está claro que es una moneda auténtica a prueba de bombas bueno pues pues por lo menos por lo menos Calvetó que escribe en los años 50 la describe como conociéndola entonces tenemos por lo menos 80 años de casi 80 años de digamos de historia y eso fue lo que a mí siempre me interesó bueno también la gente que te dice pues que si toda la moneda resulta que no es que las monedas van circulando van de colección en el siglo XIX hay colecciones muy grandes y muy interesantes que es de las que se alimenta el mercado actual en su gran mayoría bueno hemos hablado también de las monedas de un real no sé si quieres comentar alguna más pues yo no sé creo que podría valer la pena comentar una de 1794 simplemente como efectos digamos de interés porque es una moneda muy rara a pesar de que está se conoce en 4 o 5 esto es una moneda que realmente yo estoy mirando aquí mi colección mi listado perdón ya voy llegando 1794 es una moneda que viene muy rara solo se conoció durante muchos años solo se conoció una que estaba en el Banco de la República muy bonita el Banco de la República es el Museo Numismático para los que no saben y esto viene a aclarar un poquito el tema a lo largo de los años en los últimos 30 años han aparecido 4 o 5 más algunas de ellas incluso en eBay sorprendentemente entonces yo yo no he logrado pues es decir están todos en estados pavorosos esta tiene una bonita historia viene en la colección de Dana Roberts vendida en en Heritage y es una moneda rara muy escasa porque en el año 94 medio real y en real son tan raros no lo sé pero probablemente se acuñó se acuñó en en el año se acuñaron muy poco de ellas en ese año entonces y esto está a pesar es decir hay unas que están en very good en very good están en poor pues es decir yo no siquiera sabría decir cómo se trata eso en España un very good o un good o un poor bueno un very good un very good sería un MBC menos o un BC más no no un BC un BC 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 es fine BC es fine es mucho más no es que BC es un B bueno un B un R un F o sea bueno al final también esos grados bajos bueno digamos que ya cuando te metes ahí es porque no puedes exigir no puedes exigir calidad ¿no? para nada exactamente entonces yo anoto por ejemplo que una vendida en el año en el 2009 en eBay en poor poor condition poor condition es que esencialmente se le ve la fecha y escasamente el estallador o la o el año o es decir o el hecho de que es nuevo reino entonces probablemente no existe ningún arrastro de ninguna casa de ninguna naturaleza en el en el busto entonces pues para decir lo difícil que son conseguir algunas de estas monedas entonces pero bueno eso es eso es lo que se consigue y esto está decente muy bien pues entonces podríamos ir de pronto a las a las ¿cómo se llama? ah mira y esta hay una muy bonita en 173 no va a salir de pronto pero bueno bueno esto es casi un de pronto podríamos ir a las de Popayán esto sí que ya es una calidad muy muy alta o sea un AU58 sería una calidad falta para cualquier moneda de de medio real ¿no? esa es la moneda es una de las monedas más bonitas yo diría trataría inclusive de decirte espérate a ver 73 esa moneda yo incluso pensaría que es la moneda de Carlos III de todas las monedas ah no porque tenemos las de 1770 de 8 escudos pero digamos de denominaciones pequeñas la moneda más bonita de Carlos III de plata fraccionaria que se conoce de todas las de nuevo reino de nuevo reino entonces bueno te iba a decir que incluso de todas no porque las del 70 de que acabamos de ver son hasta mejor estado pero esta esta moneda es especial y tiene un tiene un pedigrí impresionante 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 esta moneda tiene un pedigrí absolutamente extraordinario ¿Ray Johnson este hombre de qué época es? estamos hablando a ver ven empieza vendida por Cordy y Freeman no sé si nuestros amigos aquí los coleccionistas recordarán quién era Freeman Craig pero Freeman Craig fue el más grande vendedor de monedas latinoamericanas en los años 70s y 80s en los Estados Unidos después viene se la vende a Ray Johnson yo le compré varias cosas a Freeman Craig inclusive todavía hay monedas allí de Freeman Craig Ray Johnson era un coleccionista muy importante en los años 70 entonces yo no sabría decirte mucho más de Ray Johnson después fue comprada por Owen Nelson cuya colección se vendió porque la vendió Stacks en Heritage perdón bajo el nombre de Whittier Collection Owen Nelson era un coleccionista que vino en los cuerpos de paz a Colombia en los años 60s 70s y decidió y decidió y decidió venderla Ray Johnson decidió perdón Owen Nelson hizo una colección muy importante de moneda fraccionaria de colombiana y latinoamericana y la vendió en Heritage por allá en los años en el año 2006 pasó por ahí pasó por las manos de luego de Ortiz Murias y luego y luego luego por Luis Roberto Pontejuigo pasó por las manos de Luis Roberto que todos de todos conocidos y recientemente falleció Luis Roberto falleció el pasado mes de marzo una lástima fue un grandísimo coleccionista un grandísimo estudioso venezolano también tuve la suerte de poderla entrevistar y bueno pues también es todo entonces ahí tenemos por ejemplo esta moneda tengo pasó por cinco manos que la y la y la desde desde que aparece en Freeman Craig en el año en el mayo de marzo del 75 entonces por lo menos tenemos una un seguimiento de casi 50 años de esta moneda particular con muchos de qué manos en qué manos fue pasando y pasa por manos muy importantes o en Nelson Ray Johnson o en Nelson Ortiz Murias y Roble y Roberto muy bien pues aquí también tenemos esto y una cosa tú se ve que tienes más datos de los que aparecen en estas distribuciones si algún lector del blog numismático compra alguna moneda y se pone en contacto contigo para que se los ves absolutamente me pongo a la disposición de todas las personas no solo sobre sobre la moneda en concreto sino sobre del mismo tipo que le puedo decir cuántas se vendieron dónde se vendieron yo con el mayor gusto compartiría la información o se pongan en contacto contigo y tú me tú me lo tú me lo vale así que ahí queda la promesa si alguien compra cualquier moneda de la colección de Gregorio Tulemonde me puede escribir un email y Gregorio le pongo en contacto con Gregorio para que Gregorio pues le mande toda la información que tenga o yo tengo que decir que Gregorio es una persona muy muy dispuesta esto es algo que lo saben en toda Colombia que es una persona siempre estudiosa estudiada y dispuesta a ayudar bueno sí es importantísimo compartir información vamos ahora con estas monedas de Cartagena que bueno esta moneda no es que sea demasiado rara todo hay que decirlo pero la de medio real sí lo es la de medio real es bastante escasa estas monedas de Cartagena que estamos viendo allí estas monedas de Cartagena fueron de lo que llamadas en Colombia de la India porque tienen una India con un pájaro que fueron del estado soberano de Cartagena es decir monedas republicanas fueron reacuñadas cuyos cospeles fueron utilizadas para reacuñar monedas 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 digamos con los signos realistas como es el caso aquí la cruz potentada por por las tropas realistas cuando hubo la retoma de Cartagena en 1815 estas monedas si tú me veas todavía todavía se les alcanza a ver los signos allá se le veía la palmera en el otro lado se veía la palmera sobre la cual se reposa que está al lado de la India que se ve que fueron reacuñadas estas de medio real son muy raras las que son las que se consiguen de cuando en cuando son las de dos reales reacuñadas pero estas de medio real son bastante raras y hablando de cosas raras estas monedas de ocho reales de popayán en cobre esto yo es la única vez que lo he visto ha sido en tu casa la verdad que nos cuentas de ellas porque esto es una cosa bien rara y muy poco conocida aquí no hay estudios con ceca de popayán en general este poco estudiada y yo sobre estas no he visto nunca un artículo ni nada por el estilo bueno las de ocho a ver no se sabe realmente mucho sobre estas monedas son monedas en cobre reacuñadas en popayán que dice nuevo reino de granada provincia de popayán y son monedas que tienen de denominaciones ocho dos y medio y estas monedas no sabemos mucho de ellas porque fueron acuñadas algunos dicen que fueron pruebas pero yo no creo porque se acuñaron en grandes cantidades son probablemente la de dos es bastante común esta de ocho es escasa bastante escasa y esta que estás mostrando en este momento esta de ocho y la de medio es rarísima 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 y está en un estado perfecto muy bonito no sabemos muy bien con ocasión de que yo no creo que sean pruebas como lo decía se acuñaron en cantidades importantes la de dos se ve con cierta frecuencia pero esta de medio real es muy rara y la de ocho es difícil de conseguirla en buenos estados yo la tengo ahí en bastante buen estado aunque la de ocho aunque se le ven algunas rayitas que es lo que le reclama la gente de 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 ngc pero bueno no está muy bonita está en muy buen estado y tiene un cobre un tono cobrizo muy lindo también está la compañera no sé si la podemos mirar de ocho reales cuál es la que está al lado y esta es tiene los tiene los el año invertido la una en el reverso la otra en una de estas en el anverso y la otra en el reverso entonces esta es más rara muchísimo más rara esta no es economía sino cuatro o cinco monedas y actualmente tiene una característica que pesa el doble de la otra porque no sabemos muy bien y esta moneda es fue comprada esta sabes de dónde viene en la colección Portolá Gaspar de Portolá sí se vendió en Aureo en 2019 por ahí 2017 2018 19 exactamente que entiendo entendido que es que bueno no yo sé de quién es la colección pero no el dueño quiere eso es entonces así lo dejamos Gaspar de Portolá Gaspar de Portolá Collection entonces bueno pues ahí ahí está también el pedigree bueno pues es también otra oportunidad y ya con esto arrancamos con la moneda republicana que bueno especialmente estas primeras son monedas muy raras todas las monedas republicas entonces estas monedas llamadas de la India porque tienen una la casa de la libertad aparece claramente como la forma de una la cara de una India que fue hecho un diseño que fue hecho por uno de los digamos importantes personas de la independencia que se llamaba Nariño hizo estas caras definió esta cara de la libertad la libertad americana que es exactamente lo que dice allí estas monedas son fueron comunes pero en buenos estados son una son un reto para las grandes coleccionistas porque son extremadamente difíciles y muy mal acuñadas podemos ver algunas esta por ejemplo esta primera del 19 aquí vemos lo que decías de la esta sorprendentemente es una de las menos raras tiene un tiene un dañito allí en la traza donde dice la libertad pero si fuera la del 20 lo quería comentar por el tema de la mala acuñación o sea que al final esto de aquí esto es una hoja de acuñación un saltado es una hoja de acuñación vale entonces esto es típico en estas monedas de la India sí vamos con la la del 20 la del 20 es mucho más rara esa sí que esa es una moneda viene de de una de un colección de un comerciante en Colombia nunca he sido capaz de mejorarla no la he visto en mejor estado entonces la de la que estaba en los lorados estaba limpiada esta está linda 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 entonces estas monedas son dificilísimas 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 la compré este bien en el año 99 es decir esta moneda me acompaña desde hace 25 años y aquí de nuevo dices que no lo has conseguido mejor y en NGC está como el mejor ejemplar que han graduado con lo cual tenemos pues eso que muy probablemente sea el mejor ejemplar existente y si no cerca una cosa una cosa el 21 2.800 dólares esto es nada Gregorio ¿quién ha puesto estos precios? ¿por qué? o sea están no pues yo no yo creo que los precios los puso los puso los puso un poco yo no me entiendo yo no no quise meterle demasiado en los precios pero creo que precios razonables y accesibles para que las cosas suban a su precio real es decir tratar de apretar demasiado la demasiado los precios no es lo más lo más adecuado y también pues honestamente que si algún algún coleccionista se hace a una de ellas a buen precio pues me alegro yo diría que así unas por otras yo diría que el doble hacen seguro o sea que multiplican por dos el precio de salida pues que es seguro porque si quieres vamos a la del 21 de 8 reales vamos a ver 8 reales del 20 no aquí tienes una mula ¿qué es esto de la? vamos a explicar qué es esto de la mula a la mula sí la mula a ver yo voy a decir un error de una mula es cuando el cuño de anverso se utiliza con el cuño de reverso de otra moneda ¿vale? entonces en España por ejemplo el famoso error del mundial ese de 75 estrella 80 eso sería una mula porque utilizas el cuño del anverso del año 75 con el cuño del reverso del año 80 pues aquí exactamente aquí lo mismo aquí esta no debería existir República de Colombia porque si tú lo miras del otro lado es decir Nueva Granada y República de Colombia no existían al mismo momento eso República de Colombia o Nueva Granada pero no no existían al mismo momento entonces esto es una mula la mulita es la mulita llamada mulita porque es que en Colombia hay muchas pero esta es la mula la que todo el mundo conoce es una mula es una moneda muy difícil supremamente difícil súper difícil entonces la del dorado se encontraba más o menos en un estado similar a esto totalmente entonces no pero esta moneda muy 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 difícil muy difícil entonces es una pero yo iría a la moneda del 21 normal que es la típica sí aquí está la que a ver ahora entonces al abrir la del moneda del 21 el 21 tiene no esta no es la siguiente esta es la que debe ser la siguiente a ver ah no sí es la que está ahí que aparece ahí en el en el a ver esta es sí esta moneda simplemente la traigo esta es la moneda más común de toda la serie ¿por qué? porque el 21 se congeló la fecha es decir del 21 se acuñaron hasta el año 28 porque tenía que omitir el congreso tenía que dar la autorización de la emisión de monedas y nosotros siendo un país como lo so en esa época como lo era el congreso no se pudo reunir entonces lo que decidieron fue simplemente continuar acuñando con el año 21 las del 21 se consiguen en plata buena que serían las más acuñadas al principio de la época hasta unas que son totalmente de cobre que serían las que podremos podríamos imaginar que son en el año 27 28 esta moneda entonces por consiguiente es relativamente común porque se acuñó durante casi 10 años 8 o 9 años esta moneda sin embargo nunca fui capaz de mejorar todas se consiguen en plata absolutamente más entonces sí en NGC aparecen unas que mejor que sin circular que no sé qué que no sé cuántas esta lo que tiene es unas rayitas de ajuste de troquel que están ahí y pues pero nunca fui capaz de conseguirla y esta moneda pues atraigo la atención porque fue la compré en Freeman Craig es la única moneda que todavía tengo de la época de Freeman Craig es decir me acompaña desde el 14 de noviembre del año 84 es decir va a cumplir casi 40 años conmigo yo tengo que decir que no había nacido el 14 de noviembre del 84 estaba pues mira estaba mi madre embarazada de dos meses en esas épocas estaba embarazada de un bello bebé bueno entonces esta moneda me acompaña desde el año desde el año del año 84 y no fui capaz de conseguirla en 40 años no fui capaz de mejorar la condición en 40 años no fui capaz de mejorar la condición entonces esta probablemente sea la más antigua que tenga mi colección en la que se voy a vender y es una moneda muy especial y muy querida por mí yo era un joven universitario y ahorré muchísimo muchísimo para comprar esta moneda me costó lágrimas y mira que ahí está entonces quien sea quien sea el que la quiera que la cuide bueno pues aquí vemos como esto es el cariño de decir adiós a un hijo casi casi bueno no sé en qué otras quieres que nos paremos hemos hablado de las indias pues yo creo que podemos pararnos en la del 34 que creo que es una moneda interesante esta del 34 de 1834 estas monedas se llaman el 34 estas monedas se llaman los colombianos es una moneda muy querida es una moneda muy especial esta moneda fue acuñada se consigue en muy buenos estados esta moneda tiene un contenido de oro muy alto simplemente como historia simpática que la puedo contar rápidamente se descubrió unas minas de plata en Colombia no había plata pero se descubrió unas minas de plata en la zona de Mariquita en la región en la región al oeste de Bogotá y en Mariquita los ingleses consiguieron decidieron explotar estas minas y tuvieron una concesión un grupo inglés para explotar estas minas pero se dieron rápidamente cuenta de que la de que la plata contenía un alto contenido de oro estas monedas tienen yo creo que por encima 10% de oro por eso tienen un tono tan lindo un tono dorado y los ingleses simplemente decidieron que en vez de sacar el oro el oro de limpiar el oro y sacarlo y hacer y en barras lo iban a acuñar porque así podían sacar el oro y fundirlo en Inglaterra y ganar una y ganar una ganancia importante entonces si lo sacaran en barra pues probablemente les hubiera tocado a fundirlo y a afinarlo en cambio si lo sacaron en monedas simplemente lo sacaron en monedas y las fundieron en cantidades masivas en Inglaterra para sacarles el oro algunas quedaron y estas en particular y estas se consiguen en buenos estados generalmente esta del 34 no tanto pero la del 36 si me equivoqué era la del 36 es una subasta que le compré a Freeman Craig también del año 84 en el mismo año 84 y esta viene de una colección que todos conocerán que viene de la colección Medina el famoso José Torillo Medina entonces creo que vale la pena aclararlo que la colección yo creo que fue el divulgador Adolfo más importante que hubo en el siglo 19 en el siglo 20 y 19 en Colombia en América Latina lo que escribió José Torillo Morena sigue siendo de actualidad hoy en día y esta moneda pertenece sí bueno es un divulgador y también un investigador chileno muy muy conocido y que bueno pues yo creo que arrancó la numismática en Chile y también supuso un punto de inflexión en toda la numismática esporamericana aquí es curioso los ingleses que que pellejo siempre haciendo trampas los tíos exportaban oro o sea hacían las monedas las sacaban como plata y de esa manera estaban exportando oro por debajo bueno los hijos de la es yo no bueno pues es decir de pronto dirías tú que era problema del gobierno colombiano de no haber hecho lo suficiente por mirar la ley de las monedas pero bueno de todas maneras sí deja de ser esta moneda la siguiente la del 37 y no vamos a entrar en mucho más detalles es una moneda esta se llama el granadino porque es de la nueva granada y esta moneda es para mí es la moneda más linda de colombia de la de colombia es la moneda más hermosa es una moneda tiene una una limpieza una que es que la hace absolutamente bella me encanta me encanta y es una moneda muy escasa y en este estado ni se dedica entonces me parece que es una moneda muy linda cuando dices que es una que tiene una limpieza no significa que este ejemplo esté limpiado sino que tiene un diseño estético digamos limpio ah sí no no digo en ese sentido que sí que es decir es un diseño muy muy sí muy es decir sin muchas sin muchos que me gusta a mí es decir muy limpio de nuevo pero no que esté limpia efectivamente sino que el diseño es muy lindo me gusta mucho la otra cara si tuviese el reverso me encanta también el reverso me parece que es una moneda mira las letras grandes es decir una simple corona con ocho reales me gusta mucho este tipo de diseño y para mí es la moneda es de las monedas más lindas que se hicieron en el siglo XIX en Colombia y luego el estrecho de Panamá que en esta época pertenecía a Colombia todavía y por eso aparece en el mapa y luego en el escudo sigue apareciendo en el escudo pero ya lleva 100 años o más de 100 años independientes sí pero en este escudo efectivamente era el escudo pero el escudo tenía banderas y tenía un cóndor y todo esto pues es decir en esta moneda se lo eliminaron simplemente dejaron como la forma más más nítida del escudo es una moneda muy linda me encanta y es una moneda muy rara muy 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 rara y luego las culebrillas las culebrillas no sé cuál quieras ver las culebrillas todas tienen la característica llamadas así porque es que el cóndor vamos a ver esta por ejemplo es la rara por qué se llama culebrilla porque este cóndor tiene una especie de banderola que dice libertad y orden que parece que fuera un águila comiéndose una culebra entonces se llamó una culebrilla por esa razón esa es la razón por la cual la llaman culebrilla las culebrillas que tienen siendo entendido que es un término también de época no es un término moderno es un término de época las llamaban culebrillas tiene una característica esto se acuñó en plata si tú la volteas del otro lado por favor tenemos una es ley ocho dineros ocho dineros es ocho doceavos o sea ley seiscientos sesenta y seis la plata pura era doce dineros este es ocho dineros entonces son dos terceras partes de plata es una plata muy baja muy mala y esto pues tiene conlleva con todo el hecho de que todas la mayoría tienen hojilla y la mayoría la acuñación fue muy mala y se gastaron enormemente esto el reto de estas culebrillas es conseguirlas en buenos estados y algunas de ellas las tengo las tuve están en esta colección en muy buenos estados son las culebrillas son una son un reto un reto para todo para todo coleccionista avanzado qué tan bueno soy capaz de conseguir las culebrillas de nuevo aquí también te ponen el mejor ejemplar del censo de NGC te ponen te ponen que vino de la subasta de Ponterio tal y cual bueno toda esta información que Gregorio ha ido recopilando y queda muy clara y que será disponible para el que lo quiera yo creo Adolfo para no ser tan lentos en nuestra en nuestra explicación podríamos ir pongamos a la de 1850 porque simplemente es una moneda que creo que vale la pena resaltar a ver es una moneda de 1850 es que está en un estado está en MS65 si mal no recuerdo me la catalogaron es como me hubiera gustado tener todas mis monedas está en un estado está en un estado es decir absolutamente perfecto es el mejor estado que uno pueda conseguir en una moneda del siglo XIX no no es decir es tiene total y completamente todo su brillo de troquel no tiene un solo golpecito no tiene nada y está es decir es una es como la 1770 de 8 real de 8 reales que vimos anteriormente esta estaría en la misma categoría obviamente esto es es decir esto para en sí solo hace digamos es un espectáculo es un espectáculo de moneda esta y la y la siguiente que también están igualmente en un estado absolutamente increíble pero está más bonita de todas maneras me es de una belleza la del 51 igualmente está que es mucho más rara todos estos también está en un estado increíble entonces nunca pues es decir son monedas que que no no he podido volver de que no creo que existan muchas de ellas así incluso de otras denominaciones es decir son monedas absolutamente maravillosas 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 entonces simplemente para que los que la miran este este esta presentación pues se maravillan y puedan ver lo que realmente podía llegar a ser una colección de monedas absolutamente nuevas pero es esto no claro aquí puede haber gente que sean coleccionistas no de moneda colombiana como tal sino de moneda del mundo tipo corona o tipo duro como vemos en España o sea que hay gente que colecciona monedas así grandes de 25 de en torno a 25 gramos de plata de cualquier país del mundo y las busca en alta calidad entonces este tipo de personas suelen ser gente con bastante dinero capaces de entrar en piques importantes y de hacerle subir la moneda de Gregorio mucho esperemos ¿no? esperemos que así sea de resto pues hay monedas ya del año 60 70 todas esas monedas tuvieron la característica por ejemplo yo no sé 1860 está muy bella yo no sé todas las monedas tuvieron la característica que circularon enormemente fueron monedas muy bien hechas de plata de 25 gramos un peso de 25 gramos de plata estas monedas que eran que se alineaban alineaban perdón con la con la con la con la con la unidad monetaria internacional aunque en Colombia nunca fue realmente miembro de esa de esa unión entonces estas monedas son circularon muchísimo aquí y afuera y se encuentran generalmente no son forzosamente raras pero el reto si es conseguir las en buenos estados muchas de ellas yo tuve la fortuna de adquirir colecciones completas o incluso pues en algunos casos si colecciones completas y entierros incluso que se consiguieron pues cuando llamaban entierros es decir alguna yo lo llamo entierros realmente no es que se enterraron sino que si alguna no sé una abuelita me me consiguió me consiguió 50 monedas que había heredado de su abuelo que las había guardado en un cajón que aparecieron eso puede ser en estas en este caso fue 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 un fue un entierro de esta magnitud esta de ahí salió de un entierro entonces que no sabemos de dónde salió probablemente de algún cajón de algún cajón y salieron un par de estas de varias fechas entonces también adquirí monedas así estaba siempre pendiente de poder mejorar mi colección y eso fue yo creo que la última rara que podríamos traer es la de 1863 de Popayán porque fue la única moneda de un peso acuñada en Popayán en el siglo XIX ahí está esta moneda es rarísima 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 y está en muy buen estado la verdad está en muy buen estado entonces ahí podremos ver Popayán 1863 y es la única moneda de Popayán del siglo XIX de un peso no hay más y y esta es pues la existe otra que se suponía que vendía Leia Meissner pero bueno vamos a entrar en una en una polémica que yo siempre la consideré falsa pero bueno de todas maneras es el único ejemplar junto con otro que quizás sea falso esta no es única es muy rara pero pero es un muy bonito ejemplar es el único año que lo consigue el año del 72 es un año pero esta no se conocen a ver yo diría que no se conocen más de seis o siete entonces no creo que se no creo que se conozcan mucho más y bueno de pronto unos días se conocen de estas pero todas son en estados en estados complicados esta es de las más bonitas en NGC es la única que está graduada bueno pues menuda clase bueno primero menuda colección es toda una oportunidad para quien quiera hacerse con monedas colombianas especialmente tipo corona o especialmente platas bioreinales y luego bueno si es que yo Gregorio solo tengo que agradecerte porque aparte de las lecciones que ya nos has dado en otros vídeos ahora nos das una total lección de moneda colombiana que también sino también de forma de coleccionar como como logras coleccionar como a base de muchos años de mucho esfuerzo has logrado montar esta colección si yo esa fue mi manera de coleccionar tratar de tener la mejor posible pues es decir dentro del rango de lo que podía de lo que podía coleccionar y y de lo que se me presentó y yo creo pues que esa también está bien bonita la del 68 es una manera rara muy rara entonces pues yo yo se me dio de coleccionar y yo creo que uno tiene que entender lo que colecciona y saber lo que colecciona y el objetivo mío era entender todas mis monedas cada una de ellas de dónde venían qué procede de dónde procedían etcétera y y siempre fue un interés mío de saber cuánto se investigar sobre la moneda colombiana entonces de nuevo me pongo a la disposición de todos aquellos que llegaran a adquirir monedas de mi colección para que se contacten conmigo con el mayor gusto y con el mayor placer les diría de dónde provienen las monedas y los y los invito a todos a no perder los pedigrees de sus monedas sepan de dónde vienen de dónde las adquirieron por lo menos aunque sea dónde las adquirieron ustedes por cuánto las adquirieron en qué subasta y en qué número de lote si fue una subasta con qué comerciante en qué fecha y por qué precio y guardar esa información porque eso cada día se vuelve más importante y más más necesario hacer la trazabilidad de sus monedas bueno pues eso también es un consejo que he dado 40 veces o 400 no sé cuántas las he dado ya no solamente por temas de que das mayor importancia a tu moneda le das una mayor autenticidad a tu moneda son argumentos para para demostrar que tu moneda es auténtica es divertido saber por qué otras personas ha pasado y luego también en el caso de esto pues temas fiscales en el caso de España a la hora de vender la moneda pues tú puedes esto también es absolutamente verdad guardar las facturas guardar todas las facturas y tema de responsabilidad al que te lo está vendiendo cuando una persona te da una factura está haciendo explícita la responsabilidad sobre esa venta no es un tío que aparece por ahí y voy a estar a ver mañana si te he visto no me acuerdo entonces bueno este es un consejo que ya que hemos dado 400 veces ojalá algún lector del blog numismático se haga con la que estoy mostrando que para mí es la más bonita de todas las que tienes en la colección ojalá ojalá aunque mucho me temo que esta se va a quedar en Estados Unidos muy probablemente porque bueno pues no sabe no sabe pero bueno en España hay colecciones muy importantes Adolfo bueno yo si tuviese que apostar apostaría pues ojalá vaya a España o vuelva a Colombia o bueno y ojalá esa moneda merecería estar en el museo numismático esa moneda merecería estar en el museo numismático de Adolfo Ruiz Calleja así que el que la compre que la done a ese museo numismático el man tiene mucho y tiene mucho sin exponer que expongan ¿sabes sabes Gregorio que el man las salas numismáticas no las tiene abiertas? yo eso me dije entonces entonces ¿para qué quiere el museo arqueológico monedas o más monedas si ni siquiera pone si ni siquiera pone las que tiene? no yo decía 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 era paz por el hecho tienes toda la razón en ese tema yo decía más por el hecho de que es decir quien sea el que la tenga sabe que tiene el mejor ejemplar a mi parecer y que lo muestre que lo muestre que lo muestre a la gente no les dé miedo mostrar sus colecciones por Dios muéstrenlas muéstrenlas es decir que para qué sirve una colección una colección enterrada enterrada no es que tenemos que compartir con la gente con la gente que que con quien compartimos este hobby entonces yo siempre fui muy abierto y y mostré mucho mi colección y me alegro que que haya gente que la que la pudo admirar y era una parte importante de tenerlo aquí de poder dar la mayor información posible para que la gente viera pudiera pues supiera de dónde vienen las cosas y y compartiera y compartiera con con los demás y ya veis también por qué Gregorio y yo nos hemos llevado siempre también porque tenemos una forma de pensar muy parecida en muchos temas bueno pues entonces yo ahí lo dejo y vuelvo a invitaros a que si alguien pues se lleva alguna de las monedas de Gregorio me puede contactar a mí y yo le pongo contacto con Gregorio para que le preguntéis toda la información que él tiene la pone a vuestra disposición así que nada Gregorio muchísimas gracias muchas gracias a todos y felices un saludo y hasta pronto todo ¡Gracias!